Ella es Iris, es una perrita de unos 13-14 años... ...también está muy sanita, como veréis está bastante gordi... ...porque le gusta mucho comer realmente... ...se come su comida y la de su compañero... ...es una perra súper cariñosa, pero súper cariñosa... ...cuando sale al patio es de las que más disfruta... ...corriendo, saltando, le encanta que le den chuches... ...y es una perrita que tiene que irse a una casa... ...que necesita un hogar porque es una perra 10... ...ella sí podría tener una familia con actividad física... ...con niños porque se divierte, es hasta con todo tipo de animales... ...y es un amor, que vengan y la conozcan... ...porque se van a enamorar de ella".